Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora vamos a revisar otra réplica, la séptima de la colección casco grandes premios y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar otro de mis cascos favoritos de esta... de esta colección que está saliendo de la mano del diario El Mercurio acá en Chile, es la séptima entrega como yo ya les dije y en esta ocasión el que vamos a revisar será el casco del piloto inglés Lewis Hamilton de la temporada 2017 Fórmula 1. Bueno, primero que nada vamos a retirarle su cúpula protectora y bueno, ahora vamos a continuación a sacarlo de su base pedestal, la vamos a dejar a un lado y bueno. Bueno, acá pueden verlo, como todos sabemos, bueno como sabemos en esta temporada Lewis Hamilton obtuvo su cuarto título, recordemos que un año antes en 2016 lo perdió en manos de su compañero de equipo por aquel entonces, el germano finés Nico Rosberg que había ganado ese campeonato y después de eso se ha retirado, recordemos que al año siguiente, o sea 2017, Hamilton recuperó Hamilton recuperó el rol de primer piloto líder de Fórmula 1 cuando llegó al equipo el finés Valtteri Bottas que venía del equipo Williams y bueno, como todos sabemos, Hamilton en esta temporada 2017, como yo ya les dije, obtuvo su cuarto título mundial y se convirtió en el tercero en igualar al francés Alan Prost, recordemos que a los que han igualado a Prost y aparte del mismísimo Hamilton fueron Michael Schumacher y Sebastián Fettel que ya no va a poder ganar más títulos este alemán porque se va a quedar estancado ahí 104 veces campeón mundial y bueno, recordemos que ganó la mayoría de las carreras de esa temporada 2017, también, también recordemos que un año después, o sea 2018, ganó su quinto título y se convirtió en el segundo que igual, igual, y se convirtió ahí en el segundo en igualar los, los cinco del argentino Juan Manuel Fangio, superó a Fangio un año después en 2019, siendo el segundo también en hacerlo porque el primero que igualó y superó a Fangio anteriormente también fue Chumi y posteriormente en 2020 en 2020 y posteriormente Hamilton en 2020 se convirtió en el primero en igualar los siete campeonatos de Michael Schumacher, bueno, recordemos que por ahora sigue siendo heptacampeón mundial y es muy probable que este año 2021 pueda ser el primero en superar los siete títulos de Chumi si es que gana su octavo título este año, así que yo lo estoy apoyando a él para que logre su cuarto, o sea, no, para que logre, quiero decir, su octava corona y también recordemos que hasta ahora le quedan tres números para llegar a las 100 victorias y ya está a punto de llegar a las 100 pole position al igual que está cerca de llegar a las 100 victorias bueno, eso es lo que yo sé con respecto a Hamilton y bueno, a la historia del piloto y todo eso recordemos que antes de ser campeón Hamilton con Mercedes que empezó a ser campeón entre 2014 y 2015 y después entre 2017 hasta ahora fue campeón posteriormente unos años antes en 2018 con la escudería McLaren y bueno, y siempre con motor Mercedes porque todas las temporadas que ha hecho Hamilton fueron con motor Mercedes bueno, y aquí pueden verlo, como yo ya dije, este del año 2017 podemos ver que este es el casco que usó para el Gran Premio Brasil de ese año bueno, podemos ver que ahí está el Cristo Redentor de Río de Janeiro porque es una referencia a su ídolo de infancia o sea, Ayrton Senna, recordemos que en el Gran Premio Canadá de este mismo año 2017 igualó las 65 poles de Senna precisamente y además después de eso, después de que terminara la clasificación la familia Senna da Silva le regaló un casco de Ayrton a Hamilton podemos ver ahí la abreviatura de su apellido o Ham, que es la misma que aparece en las transmisiones de televisión bueno, podemos ver que ahí dice Stila Rice que es un poema de una... bueno, es la canción por ejemplo de un rapero así como también de una poeta afroamericana precisamente podemos ver ahí el logotipo de Bell que es el logotipo, o sea, que es la marca de este casco que al igual que otras marcas que aparecen en esta colección tales como Arai o Schuffer bueno, algo por ahí, no me acuerdo también están presentes en esta colección bueno, los cascos... o sea, el color que está presente en el casco es obviamente el color amarillo con toques en negro y también en rojo oscuro rojo oscuro intenso bueno, podemos ver que ahí están los soportes del sistema HANS que como yo ya le dije es el dispositivo que protege en caso de un accidente el cuello del piloto podemos ver ahí que están simbolizadas las estrellas aquí están con estrellas simbolizadas simbolizados los tres títulos que ganó Ayrton Senna en la Fórmula 1 bueno, podemos ver que la visera es... podemos ver que la visera es... tiene... es... fluorescente como ustedes pueden apreciar o no sé, pero es polarizada es polarizada fluorescente como ustedes pueden apreciar podemos ver ahí por ejemplo el logotipo de la famosa estrella de tres puntas de la marca alemana Mercedes-Benz bueno, podemos ver ahí el logotipo de... no, el número 44 de Hamilton podemos ver que ahí está el logotipo de Monster Energy que es una... que es un fabricante de bebidas energéticas que es patrocinador de la escudería Mercedes podemos ver ahí unos logotipos de Vose que son... que es una marca estadounidense fabricante de equipos de sonidos tales como audífonos o altavoces bueno, podemos ver ahí el logotipo personal de Hamilton en color rojo bueno, acá otro logo de Monster Energy bueno, podemos ver ahí el logotipo de... Wihuri, que es una... que es una empresa de... es una empresa comercial finlandesa es un grupo comercial finlandés que no es patrocinador de Hamilton pero es patrocinador de Valtteri Bottas el cual fue su patrocinador hasta el año 2018 y que también lo traía desde Williams podemos ver ahí también el logotipo de... Tivco, que es una marca de software norteamericana bueno, y ahí podemos ver el logotipo de Epson que es una... que es una marca de electrónica japonesa especialista en la fabricación de impresoras de todo tipo y proyectores muy, muy bonito este casco y bueno... bueno, vamos a volver a ponerlo dentro de... bueno, vamos a volver a ponerlo en su base vamos a volver a ponerle su cúpula protectora y vamos a continuación a revisar la revista el fascículo con el que viene este casco o sea, sí, el casco bueno, podemos ver acá la primera parte de la historia de Hamilton en la temporada 2017 y acá podemos ver la segunda parte bueno, ahí podemos ver el auto que manejó el W08 bueno, ahí podemos ver otra foto de Hamilton ahí acá podemos ver una foto de Hamilton en donde celebra su cuarto título precisamente en México el Gran Premio México en el hermano Rodríguez bueno, y acá podemos ver otra imagen de Hamilton a bordo de su máquina y acá podemos ver el palmarés de la temporada 2017 bueno, hay que recordar que la gran mayoría de las réplicas que aparecen en esta colección son de los cascos del año 2017 y bueno, y acá podemos ver detalles de cómo es el casco de este piloto inglés es, como yo ya dije, marca Bell y es modelo HP7 es antirreflectante de policarbonato la visera y es de 5 milímetros como ustedes pueden apreciar bueno, vamos a volver bueno, y acá podemos ver una historia acá podemos ver una historia de los patrocinadores de la Fórmula 1 bueno, recordemos que esto empezó en el año 1968 es decir, empezó a fines de los años 60 bueno, y aquí podemos ver este es uno de los Lotus de Fórmula 1 del año 1968 para este año bueno, el extinto equipo Lotus cambió su característico color verde que era el color que caracterizaba en ese, por aquel entonces a las escuderías británicas cambió el color verde por el rojo, blanco y dorado de una extinta tabacalera llamada Gold Leaf precisamente una tabacalera británica bueno, y acá podemos ver una imagen de, bueno, esta es esta es una imagen del equipo Williams de Fórmula 1 del año 1994 bueno, precisamente el mismo año en el que falleció Ayrton Sen a bordo de una máquina de esa misma escudería bueno, podemos ver que tiene los colores de la de la de la también extinta tabacalera británica Rotmans que son el color azul azul intenso con blanco y dorado y rojo y bueno, y acá podemos ver uno de los Frabham que que era opiciado por la marca de licor por la marca de licor italiana Martini bueno, podemos ver que se puede ver que este es el Frabham del año 1975 que manejó el el argentino de ascendencia alemana Carlos Rotman bueno, vamos a a la parte final del fascículo y acá podemos ver información de lo que es el circuito de Jacarepaguá que fue que este circuito como sabemos ya no existe desapareció fue demolido en el año 2012 para en su lugar poner un un estadio para que se iba que se usó finalmente para la para la versión 2016 de los Juegos Olímpicos que fueron precisamente en Río de Janeiro ese mismo año bueno, acá podemos ver la salida de la versión 1987 de este Gran Premio podemos ver que en la cabeza hay dos brasileños dos pilotos locales el en primer lugar está Nelson Piquet del equipo Williams y el Lotus Honda Amarillo de Ayrton Senna que sería después en el 88 campeón pero no con Lotus sino que con McLaren bueno, y acá podemos ver el Ferrari de del francés René Arnoux precisamente en el año 1985 también en el mismo circuito y bueno, y acá podemos ver que están numeradas todas las curvas de este extinto circuito brasileño recordemos que se inauguró en el año 1977 entre los años 1978 y 1989 fue la sede oficial del Gran Premio de Brasil de de Fórmula 1 y además y además después de el último año el 89 el circuito desapareció definitivamente del calendario y fue reemplazado por el circuito de Interlagos circuito que en la actualidad todavía sigue estando como la sede oficial del Gran Premio Brasil de Fórmula 1 y bueno bueno vamos a hacer a un lado el fascículo bueno hay otra cosa que se me olvidó mencionarles de 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 este circuito que el Gran recordemos que en el año si no me falla la memoria creo que en el 72 o en el 73 Brasil el circuito de Interlagos empezó a ser empezó a ser usado en la Fórmula 1 hasta el año 77 y bueno y en el 90 recuperó y en el y en 1990 recuperó el derecho como la sede oficial del Gran Premio Brasil de Fórmula 1 ahora sí ahora sí ahora sí quería aclarar eso y bueno bueno finalmente para recomendarlo bueno este casco se lo recomiendo a todos los fanáticos de la Fórmula 1 a los fanáticos de diferentes pilotos de Fórmula 1 también se lo recomiendo 100% también se lo voy a recomendar a los fanáticos de cualquier otra réplica de automóviles a escala incluyendo autos de Fórmula 1 de carreras a escala y bueno y este casco también lo compré esta semana como yo ya le dije en la séptima entrega y ahora ya estoy esperando con ansias la octava entrega es decir el casco del alemán Mike Schumacher mi ídolo de infancia obviamente de la temporada 1995 y bueno y ahora sí con esto cierro este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós comifuera chao